Estoy feliz de verlos, la verdad que sí, a los dinosaurios como Phil, Kanguro y Raúl. ¡Qué bonito! Lo mejor, esto es el mejor recuerdo de toda la gente del Estadio Nacional. ¡Ahí! ¡A la cámara, a la cámara, a la cámara! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí! ¡Uno contra uno! ¡Quiero ver uno contra uno! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Estamos felices, compañeros! ¡Lo voy a decir mucho tiempo, Bayabani! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡F República school! ¡Bien, bien! ¡Más tú! ¿No te pones? ¡Caramba! ¡Bien! Que me gusta de la chica, que de tiempazo me ha hablado a Jenny, tiempazo que no veo allí, pero bonito. Ha sido algo bastante simpático. Cuando era menor, era diversión, jugábamos con sus tiras, no quiero llegar, y hacer al buscar, en los hermanos de otra nación, la cultura se refugia en dirección, a ver, a ver, a ver, este compartir es bien, muy agradecido por todo lo que nos ha tratado de vivir ahora y espero que se repita. Un abrazo y un beso para todos. Tu saludo no va a salir.